Hola niños, para nuestra manualidad del día de hoy vamos a necesitar una hoja de bloc, que aquí la tenemos, y vamos a coger las puntas y la vamos a doblar por la mitad, algo así, aquí está, la doblamos por la mitad y vamos a recortarla con tijeras, listo, una tijera y a recortar. Vamos a realizar en una de ellas una muralla, recuerden que acabamos de ver la muralla que Nehemias, Nehemias quería reconstruir la muralla, entonces vamos a dibujar una muralla, vamos a dibujar una muralla por aquí y aquí dejamos el espacio para para Nehemias, entonces las murallas pueden ser de color como cafecitas, colores de barro, cierto, los ladrillos, entonces por aquí también vamos a dejar un espacio para la persona, pensemos que la muralla son puros bloques, cierto, entonces las murallas vamos a hacerlas por acá, por acá ahí va también la construcción, una muralla, aquí y digamos que en esta parte apenas estaban organizando como colocando los ladrillos, listo, esto aquí, entonces vamos a hacer los ladrillos, ladrillos, algunos hay ladrillos grandes, unos medianitos, entonces esta es una muralla, listo, por aquí vamos a colocar más ladrillos, listo, vamos a hacer otros ladrillitos por aquí, miren que nunca llevo, por ejemplo aquí no voy a hacer la raya igualita, no, a la mitad del otro cuadrito, a la mitad del otro cuadrito, a la mitad del otro cuadrito, porque los ladrillos nunca quedan derechos, entonces yo no puedo ponerle esta aquí, no, lo hago un poquito más arriba para que los cuadros o los, o en este caso los ladrillos, queden así de esta forma, porque si los hacemos que todos queden derechitos, pues quedaría muy raro, no, entonces aquí, si pueden ver, ahí, aquí voy a hacer otros y los vamos a pintar, aquí vamos a poner esto aquí, otros la muralla de Jerusalén, que Nehemiah quiso reconstruir y recuerden que él oró muchísimo a Dios, para que Dios le mostrara cómo, cómo hacer para solicitarle al rey que lo dejara ir a reconstruir, cierto y Dios, como siempre, responde nuestras oraciones, Dios siempre está allí para ayudarnos y vamos a pintar y vamos a hacer a Nehemiah listo, ahí están estamos haciendo las murallas estas murallas, yo las voy a pintar de este color, aunque este color como que no, está muy rojo, cierto, creo que sí vamos a aplicar este color y otro más otro diferente porque este colorcito, pues, miren, o bueno, puede ser también o en unas partes podemos hacer uno de ladrillos un poco más oscuros, otros más claritos todo depende, ¿listo? por ejemplo, esta parte de aquí, podemos hacer un ladrillo este color aquí un poco más fuerte miren vamos a poner unos por acá unos colores diferentes pero recuerden que el ladrillo lo hacen con barro y el barro más que todo es como un color cafecito y ahora vamos a hacer a Nehemiah listo, ahora vamos a pintar con este otro Jerusalén reconstruir Jerusalén en la muralla para que los enemigos no pudieran atacarlos sin embargo, recuerden en la historia que cuando iban a reconstruir la muralla ellos tenían que trabajar con una mano tenían la espada y con la otra pegaban ladrillos sin embargo, Dios así es muy difícil trabajar sin embargo, Dios les dio la fuerza para que pudieran hacer todo y los protegido y los protegido del mal bueno, ahora la terminamos de pintar después de de irla coloreando la vamos a recortar vamos a recortarla porque esta será pegada en la otra hojita bueno por tiempo yo creo que no la voy a poder terminar de pintar ustedes de pronto si les dé un poquito más de tiempo es que no quiero que el video se me haga muy largo para no tener problemas al momento de subirlo al canal vamos a quitarle este otro listo, aquí lo tenemos y recuerden que debemos recortar terminarlo de pintar y en esta otra hojita aquí se ve hice anemias con lápiz para no enredarme pues para no irme a equivocar porque para que ustedes puedan ver mejor voy a usar el marcador entonces en la hoja que vamos a hacer en la hoja vamos a pegar algo así y él tiene que quedar ahí entonces miren vamos a hacer a un ladito a ver aquí si ven bien en esta parte vamos a empezar a hacer la parte del cabellito en la parte de arriba el cabellito la parte del cabello las orejas otra orejita y el cuello listo la parte de los ojos el otro ojito las cejas la boca vamos a hacerle vamos a hacerle la parte de los brazos y por aquí la manita recuerden que ellos tenían que trabajar con la espada ellos trabajaban con la espada porque tenían que estar pendiente por si de pronto venían a atacarlos ellos tenían que defenderse bueno y aquí es donde vamos a pegar con colbón miren así no importa que este quede afuera no importa lo importante es que esto quede así aplicamos colbón y aquí le hacemos la manito donde él está colocando un un ladrillo yo todavía no lo voy a pegar voy a pintarle el ladrillo listo el ladrillo y voy a colorear mi personaje miren miren el ladrillo voy a pintarle el cabello a mi personaje listo vamos a pintarle la ropa a pintarle la cara a pintarle la ropa a pintar listo acá lo tenemos vamos a pintarle la ropa Y un poco de color gris. Vamos a usar el color gris en la ropa. Ustedes lo pueden pintar del color que deseen. ¿Listo? Miren, aquí lo tenemos. Ahora, lo que hacemos es pegar, aplicar colbón y pegarlo. Y esta sería nuestra manualidad, niños, que nos recuerdan que nuestro personaje, Neemias, Dios le dio mucha sabiduría después de haber orado muchísimo para que reconstruyera su ciudad, ¿cierto? Entonces, mire que permitió que el rey lo dejara ir a reconstruir la ciudad. Entonces, mire que Dios, lo que nosotros le pidamos, si es la voluntad de él, permitirá que nosotros hagamos cosas buenas. Entonces, ya por tiempo, niños, ustedes lo terminan de pintar. Terminan de pintar y si quieren, por acá le pueden hacer otros dibujitos adicionales. Hizo falta también pintar la parte de la espada. Esta espada, esta espada, así trabajaban, con una mano en la espada y con la otra construyendo. Entonces, esta es la manualidad, niños. Espero que les haya gustado mucho la historia y con estos dibujitos aprendemos y para que quede grabada la historia. ¿Listo? Que estén muy bien. Chao.